Berta no murió, se multiplicó, Berta no murió, se multiplicó. Berta Cárcel es un símbolo no solo para Honduras ni para Centroamérica sino para el mundo entero porque demuestra también la valentía, el valor, la coherencia, la consecuencia de una mujer en la lucha en su propia comunidad por la tierra, por la vida, por el agua y particularmente también es un símbolo porque demuestra el nivel de vulnerabilidad en que el ejercicio de defender derechos nos pone a todas las defensoras y defensoras y las organizaciones en estos contextos de mucho autoritarismo, de militarización y de un ánimo de querer doblegar las luchas sociales. El símbolo de la represión, del acabose de una política misógena contra las defensoras de los derechos humanos está expresado en el asesinato de esta mujer. El avance del derecho a decidir por nuestros propios cuerpos, por nuestras propias vidas el derecho a la educación, el derecho a la salud, es un momento que ha sido una batalla fuerte el derecho a tener la ley 779 que es otra batalla que hemos venido logrando pero que sí, este estado de Nicaragua hasta el día de hoy no ha podido designar un presupuesto real para esta temática. Están atentando contra la vida de todos los nicaragüenses con una ley que hizo el gobierno una concesión que nos ha opuesto y sentimos que nos ha violado los derechos y vamos a luchar igual como lo ha hecho Berta Cácer aunque tengamos que ofrendar la vida por defender los derechos y hablar por lo que nos hablan. Lo que es nuestro medio ambiente ha causado mucho daño por hombres extraños con mucho poder, mucho dinero y eso nos duele como mujeres indígenas porque nosotros vivimos de la madre tierra, vivimos de la producción de ellas y sobre todo exigimos la salud, la salud de las comunidades indígenas es un caos nosotros no exigimos más de lo imposible sino que exigimos lo que realmente es nuestro derecho no venimos a decir que esto queremos lo que no está a nuestro alcance sino que respete nuestros derechos y que cumpla porque los derechos de los pueblos indígenas ya están en la constitución política. Entonces esta marcha obviamente conmemora el ejemplo de Berta Cáceres que es un ejemplo importante para toda Latinoamérica pero por supuesto es una forma de celebrar las grandes luchas que están haciendo las mujeres nicaragüenses y sobre todo que venimos a decir como dice la consigna creían que no íbamos a salir y si salimos no tenemos miedo de andar en las calles expresando lo que nosotros consideramos es justo ni mucho menos defendiendo nuestros derechos. Lo que no, sí que sí, no volvimos a salir Queremos decirles a las mujeres de la policía, a las mujeres antimotines que las ponen a hacer esta penosa labor que también las felicitamos en el Día Internacional de las Mujeres Les pedimos que se familiaricen con nuestra lucha No tenemos miedo, tenemos la razón No tenemos miedo, tenemos la razón